¡Suscríbete! Dios lo bendiga. Se ve tan joven y ¿por qué no ponen a trabajar mejor? ¿Por qué? Ponen a trabajar. Dios se bendiga. Señor, pero ¿por qué me ponen eso? ¿Qué le pasa? No traje dinero, pero le pongo a mi zapato. Señor, pero yo tengo zapato. Dios se ve tan joven y ¿por qué no ponen a trabajar mejor? ¿Qué le pasa? Si tiene usted que yo no trabajo, falta de respeto. ¿Qué le pasa? Si yo eso no... Dios se bendiga. ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué, güey! Un baño. Pueblo, pueblo. Menuda, pueblo. Amigo, feliz día, tengo 90. Se ve tan joven y porque ves a poca trabajar. ¿Por qué? Podés a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!